Hola mundo. Descubre las grandes propiedades y beneficios del higo. Ficus carica, conocida en todo el mundo como higo. Es el fruto de la higuera, una planta originaria de Asia, la cual se ha cultivado con éxito en algunas zonas de América del Sur y el Mediterráneo. Se sabe que el ser humano ya lo conocía y recolectaba antes del año 9000 a.C. Los higos miden 6 o 7 centímetros de largo, de 4,5 a 5,5 centímetros de diámetro. Son muy estacionales y se pueden encontrar fácilmente en los meses de agosto y septiembre en el hemisferio norte, o febrero y marzo en el hemisferio sur. En un principio se pensó que la higuera no tenía flores, pero luego se hizo patente que las flores están ocultas, encerradas en el interior de un receptáculo en forma de pera que tiene una pequeña apertura apical llamado, ostíolo. Estas flores originarán unos pequeños aquenios vulgarmente llamados pepitas, rodeados de un mesocarpio carnoso y que son los verdaderos frutos de la higuera. Está cubierto de una piel fina que da color a su exterior y según la variedad puede ser de diferentes colores y tamaños, que van del verde, morado o negro. La pulpa con alto contenido energético es carnosa y de intenso sabor dulce. Los higos están compuestos de agua en una proporción que oscila entre el 70 y el 80% aproximadamente, y tienen entre un 12 y un 19% de hidratos de carbono, sacarosa, fructosa y glucosa. El higo se puede desecar para convertirse en higo seco, o higo pasa. El fruto que no se consume en la temporada se seca al sol en secaderos similares a los de la uva pasa, pudiéndose conservar más tiempo para utilizarlo en la elaboración de diversos postres, incluso helados. Los higos secos son el ingrediente principal del tradicional turrón de pobre, un postre que se elabora rellenando los higos con distintos frutos secos como bellotas, almendras, avellanas o nueces. En España se realiza con el higo una bebida alcohólica compuesta de aguardiente denominada licor de higo. En gastronomía es variada su utilidad, desde acompañamiento en contraste con algunos platos salados como carne asada o de caza, o en platos dulces para realizar diferentes postres como mermeladas en repostería. Con el fruto seco se realiza el denominado pan de higo, higo desecado y prensado con almendras. Propiedades del higo. El higo es rico en antioxidantes que sirven para prevenir el envejecimiento prematuro y diferentes tipos de enfermedades. Su alto contenido de polifenoles, hierro, potasio, calcio, vitamina C y proteínas, además de su bajo nivel de calorías, hacen de este fruto un alimento ideal para incluir frecuentemente en la dieta con el fin de aprovechar sus increíbles beneficios para la salud. Beneficios del higo. Las hojas del higo. Contienen altas cantidades de insulina natural, por lo que su consumo reduce la necesidad de inyectarse dicha sustancia. Es un excelente remedio natural para aquellas personas que sufren de diabetes. Reduce el colesterol. Los higos contienen cantidades importantes de fibras solubles que son fácilmente absorbidas por el cuerpo. La más importante es la pectina, que contribuye a reducir los niveles de colesterol malo, LDL, en la sangre. También las hojas de higo reducen los niveles de triglicéridos en el cuerpo, por tanto se deben consumir con regularidad, lo cual previene de infartos y obesidad. Laxante natural. Los higos ayudan a promover la buena digestión gracias a su contenido de fibra y suave efecto laxante. Además, las semillas naturales que contienen promueven la eliminación de toxinas acumuladas en el cuerpo. Por otra parte, es aconsejable que lo consuman las personas obesas o quienes quieren reducir su peso corporal, ya que acelera el ritmo digestivo de nuestro cuerpo. Problemas de presión arterial. Si tienes problemas de presión arterial es recomendable consumir higo, ya que es una fuente importante de potasio, mineral efectivo para reducir y controlar la presión arterial, por lo que se recomienda comer esta fruta con regularidad. Combate la anemia. Los higos se han popularizado como un buen alimento para prevenir y reducir la anemia, gracias a su aporte de hierro al organismo. El color profundo del fruto se debe en gran parte a su contenido de hierro, componente que es esencial en el tratamiento de esta enfermedad. Anti-inflamatorio. La oficina del higo, es ideal para disminuir la inflamación de tejidos blandos, por lo cual se recomienda en casos de reumatismo, problemas en los ligamentos o la artritis. No se conoce ningún efecto secundario del higo para el cuerpo humano, se recomienda consumirlo de forma regular para mejores beneficios. Adiós.